Estamos acá en el Carlos Escarrán, que es la ciudad de Caracas, cerca de la Plaza Bolívar, en uno de los núcleos que está en el Infocentro de Robótica. Ahí vamos a ver programación, el área de robótica para nuestros chamos y chamas, desde 7 años a 18 años, en la capacitación de la vida, la vida digital. Entramos en este reto de la vida digital, entramos en este reto de la digitalización en Infocentro, para que nuestros niñas y niños puedan aprender esta área tan interesante para ellos. En Semilleros Científicos me enseñaron a hacer robots, me enseñaron a programar y me enseñaron a hacer otro tipo de cosas en robótica. Si a mí me dieran la oportunidad de hacer un robot, sería el robot que me ayudara en los oficios de la casa, como barrer y otras cosas más. Invito a todas las niñas de Venezuela para que se metan en Semilleros Científicos, para que aprendan a diseñar robots y a programar. Si yo pudiera hacer un robot, el que yo haría fuera uno que me ayudara en la cocina. ¿Y qué robot harías tú?